Correa, Quiroz Fue una vigilia de más de 10 horas. Agrupados en la Plaza Grande, esperaban el retorno del mandatario. Lo que ocurrió cerca de las 9 de la noche, tras ser liberado por el ejército. Desde el balcón, Correa se dirigió a la multitud. Responsabilizó del intento de conspiración a Lucio Gutiérrez. Ahí está la gente Lucio Gutiérrez. Anunció que los policías responsables serán sancionados y separados de la institución. Deploró que los policías insubordinados ni siquiera conocían el contenido de la ley de servicio público por la que protestaban. Cerca de, con 15 policías, ni uno había leído la ley. Todos se habían dejado llorar por las impanas, por los rumores, por la guerra psicológica de los indianistas. Y anunció que la ley no se derogará. La ley no será revocada con nosotros, por el diablo votado, por la fuerza de la ley. Y tras entonar el himno nacional, se despidió en medio de los aplausos de sus simpatizantes. Adrián Acosta, Gama Noticias.